Sonrisa encantadora Que estoy loca por lo que quiere decir mi boca Pero es lo que siento cada vez que tú me tocas La luna testigo de lo nuestro Amores y mentiras carecen de rostro Eres el ladrón de mis besos De mis deseos y mis tequieros Ya no encuentro ni quiero una salida No puedo resistir a este sentir que me hace vivir Como si lo nuestro no tuviera un fin Eres el ladrón de mis besos Quise no verte, traté de sacarte de mi mente La música ya no suena y yo no puedo tenerte Revelaré mis secretos cuando descubra quién eres No puedo descifrar tu mirada Estoy enamorada ¿Qué voy a hacer? No sé nada de él Pero cada vez que me roba un beso Quiero quedarme en él No puedo resistir a este sentir que me hace vivir Como si lo nuestro no tuviera un fin Eres el ladrón de mis besos No puedo resistir a este sentir fin No, no, no No, no, no Oh, 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 oh